Aquí comienza la fiesta de carnaval Este es el show en vivo de La Universidad Show de Calama 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 Tropical A ver esas palmas Arriba todos Arriba, 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 vamos La Universidad en vivo, sí señora Arriba, 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 arriba A ver maestro, un momento más Arriba, 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 arriba Juega el gochis a todos Y las palmas La Universidad Ahí la querían, ahí la querían Todos listos Ahora es con Calama Todos quieren bailar El dueño de las noches, sonido profesional La Universidad, sí Arriba todos Ahora con Calama todos quieren bailar Yo tengo alegre, bien tropical Yo nacido aquí en Santiago y esa alegría Siempre baila el loco para pasar Ahora que comienza la dimensión Es una noche de luna, viejo arachera Cantemos ya esta canción que lleva amor al corazón Suena el amor Suena el amor Y en la corredor y en la corredor Siente el latir Del guaracho Del amor Abre la corredor Abre las palmas Abre las palmas De todo San Félix Vamos Y el grito de las chicas solteras Arriba, arriba, arriba Todos Baila, baila Baila, arriba, 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 arriba Ahora con Calama Todos quieren bailar Y seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba La universidad Calama Abre las palmas Por qué no se está llorando Porque tienes sobre amor Dímelo de frente si ya todo terminó A ver, no seas cobarde Porque no tienes valor Como dímelo de frente que mi pobre querido Escúchame No seas cobarde, dímelo de frente si ya todo terminó Escúchame Mírame a los ojos y me toquen fuerte para siempre Adiós, adiós, adiós Y las palmas de los hinchas de River Todos, todos, todos Baila, 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 baila Arriba, arriba, todos, 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 todos A todos los bailarines, muchísimas gracias Con el lavante A la gente que está aquí presente Arriba la gente de San Felipe Enseñador Y cuando quiera maestro, a ver, vamos Que suene, que suene Arriba, arriba, arriba Y los hinchas de boca a la espalda Y los hinchas de boca a la espalda Vamos, todos, eh, 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 eh Vamos con coño oriega Arriba y las vidas Y los hinchas de boca a la espalda Con el lavante Es un sancho de mis abrazos Que te abro suena y con las palmas Se ha hecho el lleno y con las palmas Se ha hecho el lleno y con la espalda Y los hinchas de boca a la espalda Y los hinchas de boca a la espalda Arriba y todos con las palmas Cantemos todos, porque has llegado Un ritmo loco, un ritmo loco Ven a bailar, poquito a poco Ven a bailar, poquito a poco Un ritmo loco, un ritmo loco Ven a bailar, poquito a poco Ven a bailar, poquito a poco Ven a bailar, poquito a poco Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba Y si miran aquí el verano Esta bonita canción Que ha recorrido todo el país De la mano de la universidad Y seguimos, seguimos, seguimos Arriba, guarachache Y cuando quiera, vamos Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Tú y yo Y dice Amor mío, amor mío, soy feliz Amor mío, yo te quiero a ti Amor mío, amor mío, yo te quiero a ti Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Arriba, arriba, arriba La universidad Desde San Diego Desde San Diego, para todo el país Y seguimos recorriendo Éxitos Sí señor Mañana nos vamos a Salta Hoy Vamos a Salta A guarachar con la gente de Salta Hoy estamos aquí en Zafeli Sí señor Y seguimos Aguanta la bailarina Un espectáculo Y cuando quiera, maestra Vamos Arriba, arriba, arriba Arriba No tiene su tarde Pero esta noche hay una fiesta Es noche de bruja Y mi pueblo se va a divertir La gente esperando Que llegue en la bruja Suprema Camina en la noche Escura con sueño Y atrás Las calles se muestran Se enojen papeles Pijacos Su signo de fiesta Y la gente feliz Estará Bailando y bailando Se seca la bruja Suprema Con su trampa larga Se escoba En la ruta Y ya está Sí señor Él se mueve su cuerpo Con lujuria total No hay nada ni nadie Que la pueda parar Se enciende pasiones Con su danza y fernan Hoy es noche de brujas Vamos a bailar Vamos a bailar Seguimos, seguimos Sigue Arriba el carnaval Che Qué bonita fiesta La verdad Vamos La universidad Baila, baila, baila No quiero asustar Pero esta noche hay una fiesta Es noche de brujas Es noche de brujas Y mi pueblo se va a divertir La gente esperando que llegue la bruja suprema Camino en la noche oscura con su bello detrás Las casas se envuelta Las casas se envuelta Es noche de brujas El papel le pica A voz Son signo de fiesta Y la gente feliz estará Baila, baila y bailando Ya seca la bruja suprema Con su capa larga Se escoba En la noche ya está Arriba Esa mueve su cuerpo Dígame Con lujuria total Baila, baila y baila No hay nadie que la pueda parar Es enciende pasiones Con su danza y vela Hoy es noche de brujas Arriba, arriba, arriba todos Vamos a bailar Gracias por los aplausos Buenas noches a todos Vamos a cantar esta bonita canción De recorrido el país Creo que la saben Aquí comienza la diversión ¡A ver las palmas! ¡Esta! El dueño de las noches Sonido profesional La universidad Sí señor Calama Baila, baila, baila Eso, dos, dos, dos ¿Cómo, cómo, cómo? Aquí comienza la diversión Porque Calama no me llevó Y no cantaré mi canción Porque la fiesta ya comenzó Y da alegría a mi corazón Todos tus días olvidarás Pero te tienes que preocupar Y en este ritmo de esa razón Habemos una venta que yo En este baile es sensacional Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para cantar en el barajón Porque Calama no me llegó Porque Calama no me llegó Porque Calama no me llegó Bailemos todos con amor ¡Arriba! ¡Arriba, son felicitos! ¡Va! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sí señor! ¡La universidad! ¡Ey! ¡Todos! ¡Ey! Aquí comienza la diversión Porque Calama no me llegó Y no cantaré mi canción Porque la fiesta ya comenzó Y da alegría a mi corazón Todas tus días olvidarás Si no te tienes que preocupar Con este ritmo de esa razón Haremos una venta que En este baile es sensacional Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para cantar en el barajón Porque Calama no me llegó Porque Calama no me llegó Bailamos todos con amor Y sigue la fiesta, vamos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ay, Dios mío! Para todos los chicos en la cantina Y las palmas, a ver Palmas, palmas, palmas El que no hace palmas Es un gobernado esta noche ¡Sí señor! Los que están bailando también A ver ¿A dónde están los sillas de River? A ver, a ver ¡Y los sillas de Boca! ¡Sí señor! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Suscristando éxitos! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Qué gole, aquí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale! ¡Saltale, salto! ¡Saltale! ¡La universidad! Se te grita, mírala como baila Mueve la cinturita con fácil acordeón Mi negra linda de mi vida yo quisiera Baila toda la noche, baila corto con vos Y cuando sepas que ya no tienes penas Toda alegría en tu corazón Baila negrita, baila morena Que sea tus pinas, se aleja de ti Baila negrita, baila morena Que sea tus pinas, se aleja de ti Baila negrita de mi vida Baila negrita de mi amor Mueve, mueve la cinturita con mucha alegría Copas del acordeón Baila negrita de mi vida Baila negrita de mi amor Mueve, mueve la cinturita con mucha alegría Copas del acordeón Y seguimos, 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 seguimos Arriba, 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 arriba Arriba los bailarines, che Qué lindo que están bailando La Universidad Amor Tú que me decías que bien sabes bailar Y que ninguna chica contigo se puede comparar Eres Dios del baile Eres Dios del baile Eres la más genial Bailas todos los ritmos Especialmente el mismo tropico Aquí, 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 te quiero ver Aquí, 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 te muestro a mi mujer A ver, a ver, a ver, no vengas a esperar A ver, a ver, a ver, te quiero ver bailar Sigue la fiesta Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, mueva, 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 mueva Mueva la cadera, mueva la cadera Arriba, 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 arriba Carnavales Buena gente de Buenos Aires Mi señor Y seguimos bailando Arriba, arriba Todos, 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 todos Como es, como es Soy soltero A ver Soy soltero Soy soltero Y seguimos, 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 seguimos Cuando quieras, a ver Arriba, arriba, arriba Hey Mi señor La Universidad Colombo Al amigo Diego que está ahí A la voz Diego A Lucas también Señor Uy, uy, uy Se manda a mi venir Con ritmo de explicar Para sentirse así Alegre sale bailar Sigue en la farmacia Porque calama está Cacá Cacá Que lindo que es bailar Si se me la corte No leches por puñal No soles de tambor Que alegre el corazón Porque calama está Con calma 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hay que bailarlo Hay que cantarlo Y seré feliz Y seré feliz Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hay que bailarlo Hay que cantarlo Y seré feliz Gracias Los aplausos de San Félix Para calama Que no se escucha Arriba 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 Vamos a recordar La buena canción Que dice A ver Que suene Que suene fuerte Frente de las palmas El dueño de las noches Los profesionales Arriba 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 Todos 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 Vamos a arriba 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 Que suene Que suene fuerte Frente de las palmas Para comenzar la fiesta Con muchas ganas Bailamos todos juntos Con alegría Bailamos todos juntos Con simpatía Que suene Que suene fuerte En las tumbadoras Y que todo baile contento Volvando rodas Se hace con la sandriza Te da la guitarra La orquesta Se está tocando Siga en la mano Díjenlos Cuando el trésimo Caliente Quiere divertir Divertir Cuando te encuentres Bailando Serás muy feliz Muy feliz ¡Oh! ¡Arriba! Que suene Que suene Que suene ¡Eso! Arriba 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 Uy 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 Otra vez ¡Vamos! Seguimos 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 ¡Arriba! Con el calor De mi guitarra Va de bailar A mi morena Para que se sienta feliz Con la alegría De vivir Mi protagonista Con el corazón El sonido de mi guitarra Sigue girando al compás Dulce morena En mi cantar Arriba 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 ¡No me voy a irme Gozando! Te debo Y el corazón De mi guitarra Te ayudo Para seguir Parrandeando Arriba Arriba ¿Qué me pasa? Mujer, ¿qué me está pasando? Veo que estás exisando a mi tierno corazón Son tus ojos los culpables de este exiso Me marea y no lo creo, tan solo pensando en vos Por eso te llamo yo, es sincera de mi amor En el misterio se cultivaste que es en mi corazón Por eso te llamo yo, es sincera de mi amor En el misterio se cultivaste que es en mi corazón ¡Ven, danza conmigo! Quintana es el ritmo musical Ya se escuchan las tumbadoras Anunciando que se gana el carnaval Quintana, quiero decirte Que con tus besos yo estaría muy feliz Danzas con alegría Esta canción yo la hice para ti Para ti Quintana es el ritmo que me quiero contagiar Quintana es el ritmo que me quiero contagiar Quintana es la alegría de tus besos y algo más Con esa quintana que robó mi corazón Quintana es el ritmo que me quiero contagiar Sin pensar en mi Y lo derribe el sol 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 Para la gente de Sotelillo Muy bien Bueno, seguimos Arriba, 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 arriba ¡Vamos! El dueño de las noches Sonido profesional ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Va, vay, vay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bailarines ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Quedito, quedito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esta noche nos hicimos la bailarina, Santiago. Sé que ya saben, se quedan sin bailarina hoy ustedes. ¡Claro que sí! Seguimos en la gira con eso, nos vamos a saltar a este lado. ¡Vamos, arriba! ¡Un cercano para Gaby! ¡Y seguimos, seguimos! ¡Sí, para Gaby! ¡Para Claudia! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡La misma chiqui que está ahí también presente! ¡Muy bien! ¡Arriba! La gente de la opusión, la gente de sonido, presentes. ¡Sí, sigue, sigue! ¡No, señor! ¡Arriba, arriba! ¡Para el amigo Juancito Castaño! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Ey! ¡Va! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, diversidad! ¡Qué lindo, qué lindo, che! ¡Qué linda jugada! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Je, je! ¡Aquí arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh! ¡Todos, todos, 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 todos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Eh, eh! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Que llegó el carnaval, che! ¡Por fin llegó el carnaval, querido! ¡Claro que sí! ¡Dos meses bailando la gente! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ay! ¡Se vienen pájaros, pájaros, campanas! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Sapuca y de todos, a ver! ¡Eh! ¡Para que zapate la gente desde el fondo, a ver! ¡Lévantale tierrita, loco! ¡Echale, échale, échale, échale agua, eh! ¡Dale, dale! ¡Que no descaiga, sí, que no descaiga! ¡Dale, dale, dale! ¡Je, je! ¡Sapuca y de todos! ¡Sapuca y de todos! ¡Sapuca y de todos! ¡Echale, échale! ¡Tengo la sed! ¡Sí! ¡Señorita, ven! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Baila! ¡Bailale, copo, bailale! ¡Vamos a bailar, ahí! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Así como te hacen bailar en tu casa, copo, vamos! ¡Así! ¡Claro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Baila, baila, baila! ¡Ay, ay! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡A gozar la universidad! ¡Sí, señor! ¡Calama! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Je, je! ¡Y ahora qué más! ¡A ver! ¡A ver, listo! ¡Lipoca, a ver, qué dice! Muy bien Muchísimas gracias a todos Esa es la canción que dice Detente aquí Arriba, 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 arriba Salta tú todos Detente aquí La fiesta comenzó Por mucho libre y con amor Donde toda es alegría Detente aquí La farra comenzó Y que el mundo baile hoy Con alegrías de cubiertos Venga a bailar, venga a reír Y todos juntos a vivir Con este ritmo que es amor Que te haga sentir feliz Venga a bailar, venga a reír Y todos juntos a vivir Con este ritmo que es amor Y te haga sentir feliz Arriba, 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 eso Ahí va, ahí va No nos bloques La universidad como siempre Recorriendo el país Sí, 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 sí No nos bloques ¡Vaida, vaida! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Aquí lo mismo! Gracias por los aplausos, a ver Se bailó todo el show, un espectáculo Bueno, vamos a ver latino Arriba, 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 arriba Vamos a bailar ritmo de paseitos Éxitos de Calama Tantos años de trayectoria 25 años de trayectoria La universidad recorriendo el país Dejando la música, la guaracha Y esta buena canción Dedicada a Santiago del Estero A aquellos condomincianos A toda la gente de Buenos Aires que se vino hoy Para disfrutar de esos carnavales La gente de Tucumán Y cuando quiero más, a ver Arriba, dueño de las noches Sonido profesional Arriba, dueño de las noches Y el resto con mi pago querido Con la chica que tanto quería Y la luna como buena amiga Sus miradas en tu luna como buena ¿Dónde quedó? Con esos tiempos ya pasados ¿Dónde quedaron los amigos del ayer? Ay, mi Santiago del Estero Yo te quiero Y lloro mucho porque no puedo volver Yo recuerdo a mi pago querido Carareando una chacarera Este pago que nunca olvido Y que mucha no sé el que me da No recuerdo mi primer troncet Con la chica que tanto quería Y la luna como buena amiga Combinaba sus luces de amor ¿Dónde quedaron los tiempos ya pasados? ¿Dónde quedaron los amigos del ayer? Ay, mi Santiago del Estero Yo te quiero Y lloro mucho porque no puedo volver Y las palmas de todo San Félix Sí señor A ver las palmas de la bailarina también Arriba, arriba, arriba Y seguimos, seguimos, seguimos Dime Dímelo de frente Si ya no me quieres ¿Seguro? Sí señor Te has dejado Más o menos Estamos ¿De dónde? De Clodomina De Clodomina Le dio un raje Le fletearon Para mí que gente de Buenos Aires También le dio un raje ¿Ah, también? Sí Muy bien Por eso este tema se titula Dime Que no Dime de frente Si ya no me quieres Dime de frente Si ya no me quieres Dime de frente Si ya no me quieres Dime de frente Pues que conseguiste Alguien que te quiera Más que yo Aunque tú pensaste Que no te he querido Dime de frente Dime de frente Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo Si ya no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo Si ya no me quieres ¡Vamos! ¡Arriba todos! ¡Sí, señor! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Que no se atune, que no se atune, dale! ¡Vamos! Baila, 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 baila ¡Ahí va, che! Dímelo de frente Si ya no me quieres Dímelo Si quieres descansar Tú sabes nuestro amor ¡Sí! ¿Por qué conseguiste a alguien que te quiera más que yo? ¿Por qué tú pensaste que no te he querido ni perdón? Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo Si ya no me quieres Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo Si ya no me quieres Si ya no me quieres Si ya no me quieres Nos vamos Arriba, 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 arriba Todos, 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 todos El dueño de las noches Sonido profesional Qué lindo, qué lindo, qué lindo Baila, baila, baila Así, así, así Fiesta tropical de mi Santiago Los bailan los chinguitos y los chacos En cuanto suenan los tamboriles Esas mujeres están danzando Fiesta tropical de mi Santiago Fismo muy alegre y sablezón Los bailan la abuela y el abuelo Y también el tío Salterón Fiesta tropical de mi Santiago Si usted se quiere divertir Venga, prendece aquí en la ronda Saltando o haciendo fama Me parece bailar Venga, prendece aquí la ronda, soltando sin los palmas Este ritmo no es mi calza, su caída y todo Y seguimos, 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 para ¡Ay! ¡Qué recuerdo, sí! ¡Baila, baila, baila! Esta noche de visita en la cárcel de mi pueblo Hoy el terzo se prepara para ver a su familia Pero hay uno que no quiere, que no venga a visitar Esta noche es nochebuena y mañana es Navidad Esta noche es nochebuena y mañana es Navidad ¡A ver, color! Está pagando la culpa de algo que no cometió Pero se queda casado, pero no fue por a su hermano Y ni siquiera el ingreso lo ha venido a visitar Está pagando la culpa de algo que no cometió Pero se queda casado, pero no fue por a su hermano Y ni siquiera el ingreso lo ha venido a visitar Seguimos, 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 seguimos Para la gente con provinciana A ver, gente de Tucumán, gente de Buenos Aires Y todo Isabel ¡Hey! ¡Baila! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Suéltalo, salto, dale! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Aunima, arriba, arriba! ¡Aunima, arriba! No quiero estar con la esperanza de que un día Vuelva a mi pago que se nunca olvidaré Y a mi viejita que dejé llorando sola Y a mis amigos siempre lo recordaré Tengo un parcaje de ilusión y de tristeza Y una guitarra porque tengo que cantar Y gritaré en dirección al cuadro viento Y me acompañan mi amigo Soledón Volveré, volveré A mi Santiago del Estero Volveré Volveré, volveré A visitar a los amigos del lacer Seguimos, 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 seguimos Arriba, 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 arriba ¡Saltado, me vas a ver! A ver ese Zabucay Y como dice ¡La universidad! Se me hace que a nadie le dé boche Cuando escucho eso Hacé memoria me dice la rubia aquí ¡Ja, ja, ja! Todos, 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 todos ¡Cómo! Baila, baila, baila ¡Ey! ¡Ey! ¡Como! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡La universidad! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ey! Seguimos, seguimos, seguimos Arriba, 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 arriba ¡Ey! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Bueno, la cadera! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! Seguimos, seguimos, seguimos ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Echale agua, echale agua! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue la cola, vamos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué lindo! ¡Eso la sacó, río, che! ¡No le afloques a patear el chango! ¡Sop! 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 ¡Ey! ¡Levanten, hijo! ¡No, esto, bueno! ¡Avate los silencieros de Tucumán! ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Dale, dale, dale! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba! ¡Así, así! ¡Baila, baila! ¡Nos vamos, poco, nos vamos! ¡Sí, señor! Hay otro compromiso con cumplir ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Sujetado, sujetado! ¡Dale, dale! ¡Je, je! ¡La universidad! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Ey, no más! ¡Eso! ¡Bundísimas gracias a todos los bailarines! ¡Gracias! ¡A todos los profesores de todo corazón! ¡La última universidad! ¡Eso! ¿Qué te parece, Juan? ¡Una villanita! ¡A ver, Zapucaya! ¡Dónde está toda la gente de Figueroa! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte, no se escucha, Che! ¡A ver, el aplauso para Calama Tropical! ¡Chicos, fuerte! ¡El aplauso para Calama Tropical! ¡Arriba el aplauso! ¡Espectacular! ¡El show de la universidad, chicos! ¡Felicitaciones, eh! ¡La universidad se mantiene siempre vigente! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Para la gente de Suncho, dice de bailarina aquí ¡Qué bailarina que tenemos, ¿no? ¡Qué lujo! Porque les quiero cantar A ver, Cerrito Porque les quiero bailar Con la vida que provoca este tiempo Pa' el tiempo de los cristal Santiago, yo soy señor Del otro lado del río Puro paisaje bandeño Les traigo Y en la mano la ilusión ¡Sapucaí! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba a todos ustedes! ¡Baila, baila, baila! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Arriba, Figueroa! ¡A ver, esa palma de todos los hichas de River! ¡Como, como, como! ¡El dueño de las noches! ¡Sonido profesional! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Como! ¿Por qué les quiero cantar? ¿Por qué les quiero bailar? Con la vida que provoca este tiempo El tiempo de los cristal Aquí donde yo nací Aquí donde florecí Con los distintos colores del viento A poder ser yo feliz ¡A ver, go! Santiago y yo soy señor Tengo el pelo del viento ¡Duro paisaje pandeño! Les traigo Y en la mano la ilusión ¡Duro paisaje pandeño! Les traigo Y en la mano el corazón ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Vamos, bolsito, vamos! ¡Je, je, je! ¡Baile, baile! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy! Soy nativo, soy virtual Soy cemento y vegetal Entre cueces y legueros bailando Esperando el carnaval La vida me hace bailar Y en los sueños de secar Cada momento vibrando, viviendo Como si fuera el ritual Santiago y yo soy señor De los colores del río ¡Duro paisaje pandeño! Les traigo Y en la mano la ilusión ¡Duro paisaje pandeño! Les traigo Y en la mano el corazón ¡Y siguen aquí, estamos! Seguimos, 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 seguimos Baila, 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 baila Vamos a recordar ¡Ey! ¡Belita, cabrita, che! ¡Ey! 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 ¡La universidad! ¡Todos, todos! ¡Quería en Guaracha! ¡Ahí va! ¡Ahí va, che! ¡Y de la buena! ¡Eso dice! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Eso! En los bailantes de la corredión Soy barancero y esta es mi canción Vengan conmigo todos a bailar Que la alegría vuelve a despertar Que la alegría vuelve a despertar Porque Guaracha se da yo otra vez Quiero estarlo hasta el amanecer Porque esta noche me traerá un amor Amor que late aquí en mi corazón Porque esta noche me traerá un amor Amor que late aquí en mi corazón Soy barachero Soy barachero Por mi morena quiero bailar Soy barachero Soy barachero Y esa guaracha quiero cantar Y seguimos, seguimos, seguimos Y sigue la fiesta Arriba, 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 arriba ¡Ahí va! ¡Baila, baila, baila! ¡La universidad! ¡A ver! ¡Ahí! Miguel Gómez, la mesa corredor ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Arriba todos! ¡La universidad, sí! ¡Tome, toque, toque! ¡Ahí va! En las bailantas se me da por Dios Soy barachero Y esta es mi canción Vengan conmigo todos a bailar Y en la alegría vuelve a despertar Con mi guarachas una y otra vez Quiero un terreno hasta el amanecer Porque esta noche me traerá un amor Amor que late aquí en mi corazón Porque esta noche me traerá un amor Amor que late aquí en mi corazón Soy guarachero Soy guarachero Con mi morena quiero bailar Soy guarachero Soy guarachero Esta guaracha quiero cantar Y seguimos Sigue la vida Palma, 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 palma ¡Ja, ja, ja! ¿La cantamos? ¡No! ¡La cantamos! ¡Ay! No, no la canto No la canto nada, eh Gracias a todos La canto, amigo La canto, no La canto Llevo mi gitana Donde quiera Que yo voy Ella me acompaña En mis noches De pasión Dulce, serenatera Cuerpo de mujer Cuantas noches enteras Nos vieron amanecer Tantas serenateras Nuchas de luna Por los balcones Todas las muchachas Que se aspiraban Con mis canciones Guitarradusta Canta conmigo Tus melodías Chita mi alma Y mi corazón Con mucha alegría Guitarradusta Canta conmigo Tus melodías Chita mi alma Y mi corazón Con mucha alegría ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Sí, señor! De la cara Por el Chino Gómez ¡Je, je! ¡Es fin, señor! Esta serenatera Nuchas de luna Por los balcones Todas las muchachas Que se aspiraban Con mis canciones Guitarradusta Canta conmigo Tus melodías Chita mi alma Y mi corazón Con mucha alegría Guitarradusta Canta conmigo Tus melodías Chita mi alma Y mi corazón Con mucha alegría ¡Gracias! Muchísimas gracias De todo el corazón A la bailarina Muchísimas gracias Por el show Muy bien A todos los bailarines A todos los clientes Zanfeli ¡Chao! 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 De todo el corazón La Universidad Calama ¡Chao! ¡Chao! Aplausos chicos Fuertos aplausos ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos! ¡Buenos chicos!